Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, bueno Hoy no tenía pensado grabar vídeo De hecho no sabía si me iba a dar tiempo A subir vídeo esta semana, pero al final sí Bueno, eso espero Todavía no lo he editado, pero no tenía tiempo Para grabarlo y al final Me han surgido unas circunstancias que me han dejado tiempo libre Y aquí estoy haciendo este vídeo Antes de empezar, me estoy fijando Desde un ángulo diferente, desde donde nunca he grabado Porque como os dije Tengo cámara nueva Tenemos cámara nueva y los vídeos en los que yo hablaba Así sentada, os dije que lo iba a hacer Con mi cámara de siempre ¿Sabéis? La Canon 70D Bueno, yo no sé qué le pasa a esa cámara que se queda casi siempre Sin batería y no la enciendo O a lo mejor es que se me olvida cargarla Pero bueno, lo estoy grabando con este Porque no quería que os quedara sin vídeo Y como os he dicho, este es el único Ratito que tengo para grabar Si no, no tenía otro momento para subiros este vídeo Entonces nada, aquí estoy yo Grabándolo y muy feliz El vídeo de hoy me hace mucha ilusión Porque es uno de estos vídeos que a mí me encanta ver Que me motiva muchísimo para la vuelta a la rutina Para septiembre, para empezar con cosas nuevas Y es cómo crear tu rutina Para incorporar buenos hábitos Lo que quiero conseguir en este vídeo es como que Juntas, daros consejos Y como que vayamos creando nuestro horario Nuestra rutina para el día a día Porque no sé si os pasará A mí me pasa, pero soy una persona que necesita Una rutina para organizarse Entonces me intento guardar las horas de mi día Porque no todos mis días son iguales Para aprovechar y optimizar al máximo el tiempo Y poder tener pues mis ratitos de ocio De trabajo, de clases Y nada, aquí no me quiero arrollar mucho Así que vamos a empezar con los consejos O los trucos, o los pasos O como lo queráis llamar Para eso, pues para crear nuestra rutina Y implementar nuevos hábitos Y desprendernos de los malos Vale, vamos a empezar primero por la parte de hábitos Me parece un ejercicio muy guay Que tiene mucha utilidad Y es que escribáis en un cuaderno Los hábitos que queréis implementar en vuestra rutina En mi casa yo tengo aquí mi libreta del canal Pero los tengo aquí apuntados en la parte de este vídeo Porque para mí septiembre es como una vuelta O sea, como un nuevo año No sé, como septiembre Como el convenio de nuevos proyectos Nuevas cosas, nuevos hábitos Entonces, si a ti te pasa igual Pues espero que te sirva este vídeo Y si no, nunca hay un momento perfecto para hacerlo O sea, lo mejor es hacerlo ya cuanto antes Y así poder mejorar nuestro día a día Entonces, los hábitos que yo quiero adquirir Este curso son Primero, cuidar muchísimo más mi alimentación Creo que no os lo he contado Pero me han detectado unas intolerancias A la fructose y al sorbito Entonces, quiero pedir cita con médicos Peditsas y tal Que me puedan ayudar con eso El siguiente hábito que quiero coger Es el de hacer deporte diario O casi diariamente Porque realmente para mí el deporte no es una obligación Es una actividad que me sienta muy bien De hecho, cuando no hago deporte Como ahora estos últimos días O semanas de verano No estoy haciendo casi nada de deporte Y me lo noto muchísimo en el cuerpo Entonces, ese hábito me parece muy importante también Otro es dedicar X tiempo del día A redes sociales Esto puede sonar mal Porque como que muchas personas no queremos Como me incluyo Despegarnos un poquito de las redes sociales Pero en mi caso Me refiero a dedicar X tiempo al día de las redes sociales En cuanto a la creación de contenido No a consumir, ¿sabéis? Quiero reducir mi tiempo de consumo de redes sociales Y consumir solo contenido que me inspire Que me aporte cosas positivas Pero también quiero aumentar mi tiempo De creación de contenido para las redes sociales Porque me da cuenta de que es algo que me hace súper feliz Me distrae Me gusta Entonces, quiero darle caña al canal A TikTok, a Instagram No algo obsesivo Pero sí como que sea parte de mi día a día, ¿sabéis? El cuarto es estudiar inglés Porque me voy a presentar a un examen de inglés Entonces, claro Lo voy a implementar durante unos meses Enfocado al estudio para ese examen Pero bueno, supongo que estudiar inglés es como algo Que se hace en tu día a día, ¿sabéis? A mí me gusta ver peles en inglés Series en inglés y tal Pero sí que lo quiero implementar De una forma más dedicada al examen Y por último, cuidar de mí misma Quiero cuidar muchísimo Pues... todo En eso tiene muchísimo que ver la alimentación El deporte Entonces, como que está ahí ese hábito Pero... Como para recordarlo, ¿sabéis? Porque no es algo que no haya hecho Sino como que está bien recordarlo siempre Y nada, dedicar esos ratitos que a veces necesitamos ¿Sabéis? Como priorizar el estar yo bien Antes que a lo mejor terminar todas las tareas de la universidad Por poneros un ejemplo Si hay un día que estoy destrozada Que yo todo el día estudiando, trabajando y tal Prefiero parar y descansar Y no entregar una actividad Antes que quedarme toda la noche haciéndola, ¿sabéis? Porque eso es algo que yo hacía Y es como... no es sano No es sano Tú eres lo primero Y si yo no estoy bien O tú no estás bien Porque estás ya súper cansado y tal No priorices otra cosa Que es que lo más importante Eres tú mismo, ¿sabéis? Os lo estoy contando Por si os sirve de inspiración, ¿sabéis? Pero aquí Cada uno que vaya apuntando en el cuaderno Los suyos O sea, tú en tu cuaderno Apunta los tuyos Los hábitos que quieres implementar Y de los que te quieres deshacer Te puedes hacer como un esquemita Y eso El siguiente paso Después de que hayas escrito en tu cuaderno Lo que quieres y lo que no quieres Me parece un paso muy importante Porque nos va a hacer el camino más fácil, ¿sabéis? Nos va a ayudar a la hora de cumplirlo Porque Si vale, puedo saber los hábitos que quiero Y puedo saber los hábitos que no quiero Pero ¿cómo los incorporo a mi rutina? Muy fácil Aparte En otra hoja O donde tú quieras Te apuntas los hábitos que te has puesto Y ¿Cómo vas a implementarlo en tu rutina? Por ejemplo Os voy a poner ejemplos de los míos, ¿vale? En cuanto a la alimentación No es Quiero cuidar mi alimentación Y ya está Y dejo que mi día pase como tal Mañana será otro día ¿No? Que quiero cuidar mi alimentación Pues Me voy a poner A buscar Lo que a mi cuerpo le conviene Los alimentos que quiero consumir Los que quiero dejar de mi dieta Apuntarlos Ponerme las cosas fáciles Por ejemplo Apuntaros Una lista de recetas Con Todas esas comidas que más os gusten Ideas de comidas nuevas Buscar inspiración por Pinterest En Pinterest Hay muchísimas recetas Y poneros las cosas fáciles No debo hacer un plan Entre Lunes te voy a comer esto Y cenar esto Martes te voy a comer esto Y cenar esto Sino como Poneros una lista con todas esas recetas Y ya Pues depende del día Vais eligiendo una u otra Y así también os lo ponéis mucho más fácil Para la hora de ir a comprar O por ejemplo Con el tema del deporte Yo por ejemplo En mi caso Si tú quieres empezar a hacer deporte Pues infórmate De las actividades que te gustan De si quieres practicar un deporte En equipo Si te quieres apuntar a volei O te quieres apuntar a natación De los lugares cerca tuya Donde puedes hacerlo O de los gimnasios Es cuestión de buscar Las cosas que te motiven Que te gusten Y ponerte las cosas fáciles ¿Sabes? Eso en cuanto a los hábitos Que quieres incorporar Los hábitos De los que te quieres deshacer Un punto muy importante Y creo que es el primero Que debes hacer Es informarte Concienciarte ¿Por qué te lo quieres quitar De tu rutina? Porque es algo negativo ¿Vale? Pero ¿Por qué es algo negativo? Y yo creo que cuando te informas Y te das cuenta realmente De todo el trasfondo Que tiene ese hábito O cuál es la raíz del problema O todos los efectos negativos Que tiene Como que se te va a hacer Más fácil Desprenderte de ello ¿Sabes? Porque realmente sabes La gravedad Por así decirlo Del asunto Por ejemplo Pasar mucho tiempo En redes sociales Otro punto Porque yo creo que Este es un hábito Del que nos queremos Desprender la mayoría El de pasar menos tiempo En redes sociales Es que hagas un detox digital ¿No sabes cuántos vídeos Hay en internet de esto? Yo he visto vídeos De un montón de chicas Que lo han hecho Creo que Moy No sé si sabéis quién es Ha hecho un vídeo De detox digital Irina Norte también Rita Canal también Tienen vídeos muy buenos O si no te metes En algún blog O foro de internet Donde te dan consejos De dieta digital Que vienen muy bien Y te ayudan A esto mismo De aprenderte De los malos hábitos O de pasar menos tiempo Con el móvil Creo que justo De pasar menos tiempo Con el móvil Ha hecho uno reciente Beyond Words Entonces también Lo podéis ir a ver Y eso Vale Y una vez que tengamos ya Los hábitos que queremos Y los que no queremos Y cómo los vamos A incorporar En nuestra rutina Falta el paso De cómo crear Nuestra rutina Una cosa que para mí Es muy importante Es que conozcamos Nuestras prioridades ¿A qué me refiero con esto? Yo antes Cuando tenía que crear Mi rutina Mis horarios Lo que voy a hacer El lunes Lo que voy a hacer El martes Tenía en cuenta Todos los ámbitos De mi vida Que tenía que hacer O todas las cosas Que tenía que hacer Y les daba El mismo grado De importancia Error No les puedes dar El mismo grado De importancia A cosas que no tienen El mismo grado De importancia Porque no le puedes Dedicar el mismo tiempo A unas cosas Que a otras Por ejemplo Si para mí Es muchísimo más importante Hacer deporte Que estudiar inglés Para mi examen De inglés Pues a lo mejor Le voy a dedicar Más tiempo O voy a poner El deporte Como una prioridad En mi día a día Antes que poner inglés Si ese día Por cuestiones de trabajo O de universidad Solo tengo la mañana libre Y solo me da tiempo Hacer una de las dos cosas Voy a hacer antes Deporte Que para mí Es más prioritario Que estudiar inglés Es una cosa Que me gusta a mí hacer Es cogernos otra vez Ese cuadernito tuyo Y te apuntas Tus prioridades Por ejemplo Yo tengo aquí Inglés Youtube O sea Hago redes sociales Creación de contenidos Etcétera Deporte Universidad Y self time Como tiempo Para mí misma Que ahí incluyo El ocio Que me parece algo Súper importante En mi día a día Porque si no Me acabo estresando Me acabo goñando Y creo que es algo fundamental Unos ratos de descanso También los incluyo allí Y pues todo eso Tiempo para descansar Para hacer cosas Que me gusten Y tal Yo lo que hago Es apuntar Todos estos ámbitos De mi vida Y le pongo estrellitas Yo tengo Ejercicio Con tres estrellas Que es lo máximo Que yo he puesto Y también le he puesto Tres estrellas A self time Realmente ejercicio Self time O tiempo Para mí misma Va como muy ligado En mi opinión ¿Sabéis? Porque el deporte Me hace bien Y es tiempo Para mí Después la universidad Le he puesto con dos Y estudiar inglés También con dos Y luego youtube Que es como un hobby Para mí Y que me gusta mucho Le he puesto una estrella Y ahora llega Una parte que a mí me encanta Y es organizar Las horas ¿Vale? Yo aquí lo hago en el móvil ¿Vale? Pero lo podéis hacer en un cuaderno O como queráis Me voy a las notas Del móvil Y apunto Lunes, martes, miércoles, jueves Y viernes Porque el fin de semana No me pongo horario Pero en tres semanas sí Y ahora No sé si tú Trabajarás O estudiarás Tendrás que ir a la universidad O al instituto O a una oficina Para trabajar Si tienes horario fijo De ir a clase O ir al trabajo Apúntalos lo primero ¿Sabéis? Por ejemplo Yo tengo clases todas las tardes Entonces eso es lo primero Que apuntado Y luego ya En mi caso Como tengo clases Por las tardes Tengo todas las mañanas libres Entonces A partir de ahí Me voy organizando mi mañana Una cosa muy importante Para mí Por ejemplo La hora en la que me quiero despertar En función del grado de cosas Que tengas que hacer Pues te levantas antes Te levantas después O en función del tipo de persona Que tú seas Si eres una persona Que prefiere hacer las cosas Por la noche Pues te levantas más tarde O así Yo creo que ese día Es conocerse cada uno A nosotros mismos En mi caso Me voy a despertar Creo que todos los días A las 8 Y voy a tener Una rodilla de la mañana Tranquila De hacerme mi desayuno Sin prisas Leer si me apetece Tomar el aire O lo que sea Porque no me gusta despertarme Y que lo primero que haga Sea ponerme a hacer Mil cosas Entonces De 8 a 9 Para mí va a estar Reservado Para mi rutina de mañana Que eso también Tiene mucho que ver Con el tiempo para ir ¿Sabéis? Y luego ya A partir de ahí Se trata de Poner horas Para las cosas Que tú quieres hacer Por ejemplo En mi caso Tenemos deporte Que lo quiero hacer Todos los días Pues me pongo Una horita de deporte Al día a lo mejor O quiero dedicar Entre media hora Y una hora Todos los días A YouTube Pues depende del día El día que tenga Más cosas que hacer O menos Pues me pongo Media hora A lo mejor Los lunes Por favor De vuestros hábitos De lo bien Que os van a hacer A vosotros mismos De que os cuidéis De cuidar vuestra alimentación Vuestro cuerpo Todo Entonces nada Espero que con este vídeo Os haya podido ayudar Un poquito Que estoy teniendo Un buen inicio De septiembre Nada Yo con los horarios Y esta rutina Y tal Me siento más organizada Más tranquila Siento que me va a dar Tiempo a todo Entonces genial Dicho esto Creo que no tengo Nada más Que decir Espero que os hayáis Podido organizar Conmigo bien Que hayáis tenido ya Hecho vuestro horario Que tengáis ganas Hacerlo Que busquéis motivación Meteros en Pinterest Meteros en Youtube Busquéis vídeos de gente A mí todo eso Me motiva Para volver a la rutina Para implementar Nuevos hábitos Espero que os vuestras De las recomendaciones De canales Que os he hecho Que os miréis esos vídeos No sé Que estéis motivados Que estéis contentos De la vuelta a la rutina Que os cuidéis Que tengáis Organizada vuestra vida Y nada Eso Que os vaya muy bien Este inicio de septiembre Este inicio de curso De trabajo De lo que tengáis Y nada Que nos vemos muy pronto En el próximo ¡Gracias!